Buenas noches. La segunda depresión tropical de la actual temporada ciclónica se formó esta tarde sobre aguas del Atlántico Central en el seno de un área de bajas presiones que continúa encontrando condiciones favorables para su desarrollo. Tiene vientos máximos sostenidos de 55 km por hora con rachas superiores, una presión central de 1.007 hectopascal y se mueve con un rumbo próximo al oeste a 33 km por hora. En la tarde de hoy se localizaba a más de 1.900 km al este-sudeste de Barbados en el grupo sur de las Antillas Menores. El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre este sistema que en las próximas horas alcanzará la categoría de tormenta tropical y antes de llegar al arco de las Antillas Menores alcanzará la categoría de huracán, un sistema que la próxima semana estará transitando sobre aguas del mar Caribe. Sobre Cuba en estos momentos continúa las condiciones de tiempo inestable, favorable para la ocurrencia de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del archipiélago cubano, incentivado por una amplia zona de bajas presiones que tiene asociado una onda tropical que continúa moviéndose hacia el oeste y para las próximas horas todavía estará incentivando los procesos de precipitaciones en la región occidental del país. El pronóstico del tiempo para las próximas horas estará amaneciendo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional y desde el final de la mañana aislados chubascos en la Isla de la Juventud y también en Pinal de Río. Durante la tarde se incrementan los nublados en todo el archipiélago cubano. Algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la región occidental, zonas del interior y sur de la región central serán más aisladas en el resto del territorio. Las temperaturas mínimas en la próxima madrugada con valores entre 22 y 25 grados Celsius y el día será cálido con temperaturas máximas en la tarde entre 32 y 35 grados Celsius. Los vientos soplarán del este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora superiores en rayas en el extremo más occidental. Habrá poco oleaje en todas las costas incrementando soleaje en la tarde en la costa norte de las regiones occidental y también en la costa norte de la región oriental. Para los próximos días se mantiene la probabilidad de algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país con temperaturas que se mantienen elevadas. Las máximas en la tarde entre 31 y 34 grados Celsius. En resumen para mañana, chubascos y lluvias en la región occidental. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche y hasta mañana.